Padre Va, solo esta te vamos a valer Te vamos a valer Vamos Si Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Como las aguas cubren la mar Como las aguas cubren la mar Bienvenidos a este live session En donde tenemos la oportunidad hoy de compartir Con nuestros amigos de la banda católica A Viva Tu Fuego Bienvenidos a todos ustedes muchachos Muchas gracias Padre Gracias a Lumen El Salvador Hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes De conocerlos un poquito más Y yo creo que eso es una experiencia muy hermosa Ustedes son jóvenes Si son jóvenes todavía Si somos jóvenes Igual que usted Padre Igual que usted Ahí está Muy bien Que alegría de verdad En esta ocasión estar compartiendo con ustedes muchachos Ya tenemos la oportunidad de conocernos Pero nuestros amigos que están en sintonía de este live session Querrán conocerlos un poco más Querrán saber su historia Los hemos venido conociendo un poco Gracias al trabajo que ustedes están haciendo también en las redes sociales Nos comparten un poco del día a día De algunas situaciones que van viviendo Entonces se nos ha hecho muy interesante Irlos conociendo Pero hoy tenemos esta oportunidad Para poder compartir un poquito más con ustedes Para poder escuchar su música Para poder Porque ya tienen producciones propias Pues también eso Entonces conocer un poquito más de eso Su música está sonando en las radios católicas de Salvador Gracias a Dios Se mantiene ahí en el top Gracias a Dios Padre Y esa es una bendición Ahorita que acabas de decir eso Me acabo de remontar a cuando tenía 6, 7 años Escuchábamos Radio Luz todos los días Con mi mamá Me ponía Radio Luz Y decía yo Ahora Yo antes deseaba O sea yo Era algo que no imaginaba Pero sí estaba la cuestión de Algún día Sonaré en la radio algún día O esto y lo otro Entonces ahora es un Es algo grande Y una bendición Que le agradecemos a Dios todos los días Sí, se llegó esa oportunidad Pues y yo creo que son de las oportunidades Que Dios va poniendo en el camino Vos decís por ejemplo Yo pensaba, me imaginaba Yo decía Y se llegó el día Es decir Exacto Y a lo mejor No fue que lo fuiste buscando como tal No fue que ustedes como familia Lo fueron buscando Sino que Dios los fue conduciendo Dios los fue llevando Exacto Y bien lo dice la palabra de Dios Busca el reino de Dios y su justicia Y lo demás vendrá por añadidura Entonces no hemos Como he dicho Vaya A tal fecha tenemos que sonar en la radio Exacto A tal día tenemos que estar aquí No, sino que nos hemos dedicado A tratar de ayudar pues A muchas personas Para que se acerquen a Dios A muchos jóvenes Y esa es nuestra ganancia pues Y lo demás Ahora pues es añadidura Y le agradezco a Dios por todo eso Y a usted por estar acá con nosotros No, de verdad que es una alegría muchachos Fíjate que quisiera Ya hemos hecho como un preámbulo Más o menos Pero ahora me gustaría Conocerlos un poquito a ustedes Hace falta Bueno, hacen falta dos de ustedes ¿Verdad? Dos de nosotros, sí Este Pero me gustaría a los que están Que comenzáramos con vos Contanos un poquito Tu nombre Ya Bueno, yo te digo de cariño Ricky, ¿verdad? Este Pero contanos un poquito tu nombre Tu edad Si te animas a compartirla también Claro, claro Y así le vamos pasando ahí A tus primos A tu hermano también La palabra Para que nos vayan Compartiendo un poquito Mi nombre padre es Ricardo Josué Castro Cibrián Todos somos cibrianes Todos somos cibrianes En la banda Solo uno El que no pudo venir El del piano Se llama Abelardo Zelaya Él si no es familia Lo adoptamos Lo adoptamos, sí Pero él es Todos somos familia Fíjense que Espérame Yo les he dicho que me adopten Pero hasta el día de hoy No, él no ha querido El padre no ha querido El padre no ha querido Que usted se pierde, padre Se pierde Es que ahora ya es famoso Ya es famoso Ajá, ya es famoso Bueno, ya Cerremos el paréntesis Porque Bueno, tengo Tengo 24 años de edad Soy el mayor Como supuestamente De los primos, ¿verdad? De la familia Soy el mayor De los de la banda Y Pues tengo 24 años Y Estudio licenciatura En administración de empresas Ok Me encanta la música Sacando puro 10, Enrique Hay 7 o 8 Sí, sí se dice Sí Pero Pero es algo que Lo que me apasiona Pues es la música En la música Gracias a Dios También tenemos la oportunidad De trabajar todos juntos Y Para generar Para Las cuestiones de la música De ahí ahorramos Todo esto Entonces Pues prácticamente Todo lo hacemos juntos Pero sí, padre Mi nombre es Ricardo Tengo 24 años de edad Y Soy el mayor ¿Verdad? Sí, el mayor de los primos Y el vocalista de la banda El vocalista de la banda Así es Muy bien Vamos a ver allá Vamos a ir por aquí Muy bien Bueno, mi nombre es Alejandro Donovan Martínez Cibrián Tengo 20 años de edad Y pues ahorita Soy el guitarrista De la banda ¿Verdad? Estoy estudiando Relaciones internacionales Ok Y pues muy contento De esta oportunidad Y de estar acá Compartiendo con usted Donovan También es una pasión Pero vos ¿Sabes tocar otro instrumento? ¿Solo la guitarra? Sí, por lo menos la guitarra Unos acordes en el piano En el bajo Ah, ok Ok, ok Ah, muy bien Muy bien ¿Tienes 20? Dijiste 19 Ah, ya te estoy aumentando Ya lo veo mayor No, te ven de menos Pero yo estaba quizá Pensando en la edad De Ricky Muy bien Gracias Donovan Vamos a ver ahora aquí A nuestro baterista Mi nombre es Diego Ernesto Castro Cibrián Yo tengo 22 años Soy hermano de Ricardo Desde chiquito Hemos crecido juntos Hemos hecho todo juntos Hemos peleado Hemos crecido Hemos comido Nos hemos bañado Hemos dormido juntos Sí Y pues Ahí vemos en las redes sociales Vemos fotos Cuando estaban chiquititos No han cambiado mucho No han cambiado mucho Yo soy el baterista De la banda Estoy estudiando Ingeniería Industrial Ah, ok Ya voy por mi último año Gracias a Dios Ah, ya el último año Ya el último año Uy, chica Ya vamos a tener ingenieros Ya vamos a tener ingenieros Calidad, calidad Sí Entonces Lo que dice mi hermano Dios Dios hace todo Dísela como él dijo Dice la palabra de Dios Ocupate de mis cosas Que lo demás vendrá Añadidura Que nosotros Le hemos servido a Dios Le hemos dedicado tiempo Esfuerzo Y muchas otras cosas más Y pues las añadiduras La estabilidad En la familia En el lugar Nuestros estudios Todos han sido añadiduras Que Dios Nos ayuda a que lo llevemos En el proceso Así es Así que Pues estamos muy bendecidos Que bueno Diego y vos Tocad la batería Y sabes tocar algún otro instrumento Lo principal es la batería Ajá De ahí algunos Un poco de otros instrumentos De percusión Con gas El timbal El güiro Ah ok Pero muy poco Muy poco Lo principal es esto Excelente Excelente Gracias Diego Vamos a ver aquí A ver Contanos Bueno mi nombre es Boris Adalberto Martínez Ibrián Soy hermano de Alejandro Y de Fabricio Que hoy no pudo venir Que es más chiquito Tengo 22 años Y estoy estudiando Ciencias Jurídicas Y pues Ha sido muy bonito Porque Mi mamá Y la mamá de ellos Son hermanas Inseparables O sea Están juntas en todo Entonces También nos han criado Así a nosotros Exacto Están relacionados Los cinco Siempre juntos Siempre juntos Crecimos juntos Y es muy bonito Es muy bonito Crecer así Acompañado De buenas vibras Y más aún Tocando Bueno Mi especialidad Es el bajo El bajo Pero sabes tocar Algún otro instrumento No Poco De cada uno Lo básico Digamos Sí Y también Este De Boris Me han dicho Que Que sabe hacer Algunas voces ¿Verdad? Sí, sí Lo que pasa es que A él no le gusta Cantar Ahí sale el peine Aquí que la gente Se entere De que no soy yo El egoísta No, no, no Es que la gente dice Uy, es que el muchacho Es muy egoísta No le da Solo él quiere cantar Yo quisiera que me ayudaran Pero ¿Y cómo? No, no No es algo que me pasione No es como tocar Tocar Yo lo puedo hacer O sea, de repente A lo mejor te animas A hacer algunas voces Cuando hay una necesidad Así de Cuando de verdad Necesita algo así Más acústico Más armónico Ah, sí Para alguna misa Sí, porque yo me acuerdo En aquella misa Que fue que yo me enteré De eso Este Fue que Que me dijeron eso Sí, pero no es No es algo que Que a mí me pasione Tanto como tocar Sí Saben que Que a Donovan Y a Boris Yo los confundía Bueno, ya Porque se parecen Bastante Ahora Este De hecho A vos creo que fue Que te dije ¿Verdad? Por Instagram O Que te dije Boris, no sé Que te mandé una foto Que me había tomado Ah, ese es mi hermano Me dijiste No sé qué Entonces yo los confundía Mucho Ahora Boris Para que ya no los confundan Se deja la barba No, no Empezando No está bien Ya después Hay que comprar Algún Este Químico De esos que venden Para que siga creciendo ¿Verdad? Yo estuve ocupando Por eso me salió Un poquito más Antes casi no me salía De luz de la barba Sí, pero ahorita No hace la barba Ahorita ando Como bebé Como bebé Sí Pues qué alegría De verdad conocerlo Bueno, este Boris, tal vez nos puedes decir Algo de Fabricio También para Para conocerlo Es el más pequeño De la banda Fabricio tiene 12 No, 15 años Ah, bueno Menos mal Hoy no pudo venir Porque está estudiando Sí, él está en el colegio Todavía Sí, él está estudiando Él toca las congas Ajá Él es percusión menor Caja peruana Shaker Ah, ok Se especializa más en eso Sí Está estudiando noveno grado Ah, sí, sí Todavía está Él está pequeño Está pequeño Qué bueno, qué bueno Bueno Pues así es como hemos conocido Un poquito de estos muchachos Vamos a seguir conversando Pero, ¿qué te parece Ricky? Si ahorita nos comparten Algún canto ¿Verdad? Creo que sí Ya sea Ya sea De los cantos que ustedes tienen Así en De su producción O puede ser algún canto Claro Que ustedes les Queremos cantar algo relacionado Al enamoramiento Que nosotros tenemos con Dios Entonces vamos a cantar Que estamos enamorados de Dios Qué bueno que lo aclaraste Porque yo dije Del enamoramiento Que estás sintiendo ahorita Cada uno También También tiene que ver De Dios es el primer lugar Muy bien Muy bien Ahorita vamos a ver Adelante Ricky 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 Y fíjate que yo, bueno, estamos conociéndonos y estamos escuchando estos ritmos con los que ustedes logran contagiar a la gente. Porque no solo contagian a jóvenes, eso hay que decirlo. Contagian a todas las edades, o sea, niños, jóvenes, adultos, abuelitos. Yo he visto en asambleas en donde ustedes están animando, en donde ustedes están acompañando con la música. Y he visto gente de todas las edades. He visto sacerdote, ¿verdad? Danzándole al Señor ahí con los ritmos que ustedes, con los que ustedes quieren alabar al Señor. Y yo creo que eso es una bendición. Es decir, que ustedes logren, como decías anteriormente a la canción, que ustedes logren compartir y hacer que otros se encuentren con el Señor a través de la música. Esto es un don, sin duda alguna. Así es, gloria a Dios. Ricky, contanos por favor un poquito, y a lo mejor ya entre ellos también van complementando. Contanos un poquito cómo fue el tema, o sea, cómo iniciaron ustedes, cómo se iniciaron ustedes en el Ministerio de la Música. Cómo fue que surgió, o sea, porque hubo un principio, hubo un origen, hubo un génesis. Cómo fue que surge en el camino a Viva tu Fuego. Es decir, cómo comienza a nacer, cómo comienza a crecer. ¿A dónde está el ombligo de Viva tu Fuego? La verdad que cada vez que nos ponemos a pensar y tratamos de retroceder un tiempo y recordar cuándo fue el momento exacto, no hay un momento exacto. Sí hay un momento exacto en donde le pusimos el nombre a Viva tu Fuego, que nace a Viva tu Fuego. Fue en el año 2019, el 25 de agosto. Ya vamos a cumplir cuatro años. 25 de agosto de 2019. 25 de agosto del 2019 fue que nosotros... Bueno, ese día va a haber aniversario, sí. Sí, va a haber aniversario. Habrá fiesta, yo me imagino, ¿verdad? Tenía que ir a comerse el pavo. Ah, muy bien, muy bien, me parece. Pero la cuestión es que yo inicié, cuando tenía 12 años, empecé a tocar la guitarra, que empecé con una guitarra muy fea. Y me daba pena llevarla a la escuela, porque en la escuela daban clases. Mi papá fue el que me insistió, hijo, metete a tocar la guitarra, te puede ayudar. Pero esa guitarra, ¿qué? ¿Era una guitarra que estaba en tu casa o alguien te la consiguió? No, mi papá, como no sabía, fue a comprarla y era de las personas, de unos señores que suelen hacer guitarras, pero por barata. O sea, él escogió la más barata y que por lo menos sonara, pero como no se sabía, era un... Él dijo, una guitarra va a servir, pues, o sea, es una guitarra, guitarra. Pero era una guitarra que sí daba pena llevar. Para mí era bien vergonzoso, pero con esa aprendí y de repente empecé a tocar la guitarra. Ya llevaba dos años cuando... O sea, ¿sí aprendiste bien en la escuela o sí aprendiste? Sí, sí aprendí bien. Gracias a Dios me regalaron también una guitarra de mi abuelo, que esa sí ya me encantaba llevarla a la escuela. Ya era como la... Y la herencia que me dejó mi abuelo. ¿Sabes que era la guitarra como la película de Coco? Ah, vaya. Ah, así era esa guitarra. Fea, 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 fea. Pero así fue. Luego de repente ellos se les dijeron, quiero tocar guitarra. Dijo, oí que dijo uno de estos. Y de repente empecé a ayudarle. Empezamos a ayudarnos entre todos. O sea, ellos... Vos ibas como punteando un poquito en el tema de los hermanos y los primos. Sí, cabal, cabal. Yo como por ser mayor no sé o por qué habrá sido, pero fui como punteando. Y ya empezamos a ver cómo era la cuestión. De repente se metieron al ministerio donde yo estaba y de repente pues... Vos estabas en un ministerio de música antes de que formaran ya la... Sí, exacto. Estaba en un ministerio de música. Yo era el guitarrista. Y ese ministerio de música se fue de la comunidad. Y obviamente de la comunidad solo era yo y tenía que cantar a alguien en el retiro. Y me dijeron a mí, yo tenía 14 años cuando me dijeron, de acuerdo que mi hermano Diego me hacía burla, padre. Y me decía, ya lo veo usted solo y la gente ni le va a hacer caso y la gente se va a burlar de usted. Y eso me traumó. Yo no quería. Pero a esas alturas, Diego, vos no, no, todavía no. Yo nada. Yo ni las luces. Nada, nada, nada. Para nada. Solo servía para burlarse de mí. Y yo empecé a tocar la guitarra y cantando y con un micrófono y yo no mando a la gente. O sea, si fuiste al retiro y todo. Tuve que ir porque no había quien. Y era solo vos. Mis papás son bien serios en la cuestión del servicio. Cuando hay que servir, hay que hacerlo y hay que hacerlo de corazón. Hacer lo mejor que puedes. Entonces, así fue. Me integré y todo y empecé a cantar. Y de repente, ni sé ni para dónde, ni cómo, cuando él ya tenía un bajo, cuando él ya tenía la guitarra, la guitarra eléctrica. Esa fue la segunda guitarra que tuve. Por eso esa la andamos aquí, porque es parte de la historia de A Viva Tu Fuego. Es parte de la historia de todo lo que somos como familia. Pero entonces esa tienen que firmarla ustedes, Ricky, ahí. Es cierto. Tienen que ponerle ahí sus firmas. Miren, hasta le hemos tapado la marca. Ah, ok. Le van a poner la, 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 esta. Exacto, exacto, la de A Viva Tu Fuego. Hay que ponérsela ahí, hay que ponérsela. Ah, ok. Este, entonces, eh, eh, quiere, bueno, y pensando un poco, escuchando a Ricky, eh, que de repente ya cuando ustedes aparecieron, que ya uno tocaba el bajo, el otro, ¿cómo fue, cómo fue que ustedes comenzaron? O sea, ¿ustedes habían visto que Ricardo estaba tocando guitarra, que había comenzado por esto? ¿Les comenzó a llamar la atención la música porque vieron que Ricardo estaba metido en esto? ¿O será que hay algo que viene en la sangre que comenzó a resonar así de repente, pues? Sí, quizás son las dos cosas, ¿verdad? Porque mi abuelo, por lo que nos cuentan, era un gran músico, un gran serenatero en su tiempo, ¿verdad? ¿Y todavía tienen la guitarra esa de tu abuelo? Sí, todavía. Nosotros la tenemos todavía, porque él le aprendió, ¿verdad? En esa guitarra la usaba y todo, y recuerdo que yo una vez le dije que quería aprender, y me acuerdo que llegó a la casa y en una hoja me empezó a hacer el hoja corte, ¿verdad? Y me dejó esa guitarra, y yo me acuerdo que llegaba después de estudiar a mi casa y empezaba yo a practicar con esa misma guitarra, entonces cuando él ya me veía, ya me preguntaba que cómo se hacía esto. A pesar de que Boris es mayor que vos. A pesar de que Boris es mayor que mí. Entonces empezábamos los dos, a veces escuchábamos alabanzas y las empezábamos a sacar así de repente. Y así fue como fuimos, él nos ayudaba, ¿verdad? En las alabanzas que nosotros... De repente venía y les decía, no, estaba aquí, esto es así. Ajá, vale, exacto. Y ya después, de repente, él empezó a gustarle un poquito más el bajo, así al bajo en las cuerdas de la guitarra, y así fuimos complementándonos todos. Ah, o sea que el tema del bajo, vos lo comenzaste a manejar desde la guitarra. Sí, 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 yo primero empecé a aprender a tocar guitarra. Ah, ok. Pero en el mismo ministerio en el que estaba él, hacía falta un baterista, porque... Un bajista, perdón, porque el bajista tocaba el piano. Ah, ok. Entonces, hacía falta... No podía estar aquí, aquí. Ajá, ajá. Entonces, también fue como un poquito a la fuerza que me metí, pero me terminó gustando más que la guitarra. Yo empecé tocando guitarra, pero no fue mi fuerza. Ajá, sí. Pero digamos entonces, en este sentido, vaya, Ricky, ahí estaba la familia, los papás que iban a la iglesia, sus papás también a la iglesia, a la misma comunidad. Sí, sí, sí. Y entonces, de ahí fue que vieron, fueron surgiendo como las necesidades y ustedes fueron viendo como, ah, aquí está la posibilidad, puedo hacerlo aquí, puedo ir desarrollando estos dones acá. Ah, ok. Y, este... Y Diego, ¿cómo fue que al final...? Yo fui el último, el último. Yo me acuerdo que llegué ya viejo allá, yo un poquito mayor y yo... Viejo, ¿de dónde? O sea, o sea, todo eso que cuentan los... Estaban más jovencitos, pues. Estabamos, que yo tenía unos 10, 11 años quizás, 12. Ah, ok. ¿A qué edad te metiste? Yo tenía 12 años. Yo tenía 10, entonces. Él ya tenía... ¿Vos sos dos años menor? Dos años menor. Fue el año 2015, ¿verdad? Que se metió el nuevo. No, 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 no. Creo que fue por ahí 2016. 2016, 17, por ahí. O sea, ya tenía 17 años, pues, ¿me entiendes? Ah, ya estabas a punto de tener el dui. Ya estaba... Ah, ok. Estaba creciendo, entonces. Igual, a mí nunca me llamó la atención la música, nunca me llamó la atención ningún instrumento como ellos, ¿verdad? Sí. Entonces. ¿Y la batería cómo fue entonces? Sujera necesidad. Ah, por la necesidad. De la necesidad. De la... Guitarrista. Guitarra eléctrica, guitarra acústica, piano, bajo. Pero no había batería. No había percusión, no había batería. Y allí fue donde entrábamos yo y Fabi. Ah, ok. Y le enseñé lo poquito que yo sabía. Por la necesidad. Ah, ok. Comenzó Fabi. Fabi estaba súper chiquito. Súper pequeño. Sí, tenemos fotos, padre, que... Exageradamente pequeño. Y se quebró... Ah, sí. Se quebró una vez... Ya recuerdo que se quebró una vez la mano y en el yeso le trabábamos el güiro y con eso tocaba. Qué grosero. Qué explotadores. Sí, 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 sí. Así lo tocaba. Qué explotadores ustedes. Qué bárbaros. Ah, ok. La verdad es que ahora recordando a Fabi de chiquito le exigimos bastante. Le exigimos bastante porque yo lo regañaba bastante. Y yo, Fabi, aquí tenés que estar. Y él queriendo jugar con los niños en todo el rebeto, en todo el lugar. Tenía 10 años. Sí. Estaba chiquitito. Era en la edad. Sí. Él quería... Sí, claro. Pero bien pequeño, entonces ya... Y usted igual le decía, no, aquí tenés que estar, le decía. Sí, aquí tenés que estar. Y siempre ha sido obediente. Y ahora, es de los elementos que es más importante, Fabi, es de los que sabe cómo va todo. Él sabe, o sea, sabe todo el tema. Sabe conectar y sabe todo el rollo. De toda la banda, de toda la banda. Ah, ok. Entonces, es un elemento que le ha servido, nos ha servido mucho a nosotros y le ha servido a Dios a través del conocimiento, de ver cómo se hace cada cosa. Entonces... Sí, porque ahora nos sentimos como que no andamos nada. Ajá, exacto. No, y hace falta verlo en realidad porque siempre está como ustedes. Sí, exacto. Ya es la costumbre. Sí, sí, sí. Igual, a Abelardo siempre no le hace falta, pero es como que a veces él por la distancia donde él vive, igual no, no, se le dificulta un poco estar en todos los días con nosotros, ¿verdad? Mira, Ricky, y fíjate que, bueno, escuchando, digamos, la historia, como se fueron sumando al tema de la música, alabar a Dios a través de la música, etcétera. Pero, bueno, ustedes fueron entrando a ese ministerio, al que vos entraste primero y de ahí fueron engrosando las filas ustedes. Al final, ¿se quedaron ustedes como, ya como ministerio? ¿Ustedes fueron al final ese ministerio o habían integrantes de otro...? Habían integrantes anteriormente, pero tuvimos un problema y ya no pudimos asistir a la comunidad, a esa comunidad, nacidos en el espíritu, se llamaba de Renovación Carismática. Ah, ok. Ahí se conocieron, entonces, en la renovación. Ahí nacimos nosotros, nosotros. Ajá, entonces, pero luego tuvimos que retirarnos y, pues, ya fue como dijimos, vaya, estamos los cinco. Sí. Cada quien sabe tocar, cada quien sabe tocar lo suyo y podemos hacer algo, ¿verdad? Y, pues, comencemos, comencemos. Ajá, comencemos. Ahí comienzan a ser como sus pininos. Exacto, exacto. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué te parece si nos complacen con otra alabanza, con otra melodía hermosa de esas que ustedes saben tocar, con las que saben alabar al Señor y luego seguimos hablando? Yo creo que, más apegado a lo que es el testimonio de Dios a tu fuego, la primera canción que surgió es Un Nuevo Amor, que es el primer sencillo que hemos lanzado, que pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales en las que ustedes escuchan música. Y, pues, queremos compartirlo ahora en vivo. Muy bien, entonces, adelante Ricky. Bueno, padre. Este canto surgió en el año 2018. Estaba pasando una etapa muy difícil en la cual no sabía ni quién era yo ni qué era el propósito que yo tenía para mi vida. Pero Dios habló a mi corazón como desde pequeño, como cuando estaba pequeño y me dijo, no hay nada que te separe de mi amor. Y me mostró la cita bíblica de Romanos capítulo 8, versículo 35. No hay nada que te separe de mi amor. San Pablo hace esta pregunta y dice, ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Y San Pablo mismo dice, serán las pruebas, la cárcel, las enfermedades, nada nos puede separar del amor de Dios. Y entonces agarré el papel y el lapicero y empecé a cantar. Y no hay nadie, y no hay nada que me pueda separar de tu amor, Señor Jesús. Y no hay nadie, y no hay nada que me pueda separar de tu amor, Señor Jesús. Y no hay nadie, y no hay nadie, y no hay nada que me pueda separar del amor, Señor Jesús. Y sólo a Él me rendiré Y no hay nadie, y no hay nada Que me pueda separar De tu amor, Señor Jesús Y no hay nadie, y no hay nada Que me pueda separar De tu amor, Señor Jesús Y no hay nadie, y no hay nada Y no hay nadie, y no hay nada Que me pueda separar De tu amor, Señor Jesús Y no hay nadie, y no hay nada Que me pueda separar De tu amor, Señor Jesús Y no hay nada No hay nadie, y no hay nada De tu amor, tu amor es vencer temor En mi corazón Tu amor es vencer temor Tu amor es vencer temor En mi corazón Y no hay nadie, y no hay nadie, y no hay nada Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Que hermosa canción esa Qué hermoso canto, de verdad, salido del corazón, Ricky. Amén. Hay una historia detrás de este canto también que tiene que ver con una de sus tías muy queridas, ¿cierto? Exacto. Cuéntenos un poquito sobre qué tiene que ver la tía con este canto. Muchísimo que ver porque empecé a cantar por ella. A veces como familia, ella era la tercera hermana que no se separaban. Mi mamá, la mamá de Boris y Donovan y mi tía Mirna, la que falleció. Ella le declararon un diagnóstico de cáncer de mama. Luego se le esparció por todo el cuerpo durante ocho años. Ella vivió procesos de quimioterapia muy, muy terribles. Y pues recuerdo que ella fue la que hacía grupos de oración solo familiar. Solo era familiar. Los niños éramos nosotros que a veces llegábamos hasta las doce de la noche orando, orando, orando. Y es algo que hizo crecer nuestra fe de una manera pero increíble. O sea, empezamos a ver la vida con Dios de una manera completamente distinta. Y a partir de nuestra niñez, pues, entonces, ella siempre vivía aconsejándonos. Diego y yo predicábamos en la comunidad. Éramos los predicadores niños de la comunidad. Siempre nos ponían a predicar. Y ella era de las personas que sí. ¿Y quién predicó primero? ¿Diego o vos? Diego. Ah, Diego. Diego, sí. Diego fue el que predicó primero. Antes incluso que tocar el instrumento. Exacto. Sí, él empezó. Cuando tenía nueve años, le dijo a la hermana coordinadora. Hermana, ¿puedo predicar? Y la hermana, pues, con gran ternura, le dijo. Claro que sí, papá. Véngase. A saber qué dijo esa primera vez. Pero como yo estaba a la par. Mira, yo me dio una gran cólera que él le dijera eso. Porque obviamente yo tenía que hacerlo también. Porque era el mayor. Ah, ok. El ego del hermano mayor. Sí. Y viene el hermano y me dice. ¿Y usted, papá, que es el mayor, se va a dejar ganar por el menor? No, 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 dije yo. No, no es posible. No me dejó ganar, dijiste vos. Y Juan, capítulo 11, habla sobre la resurrección de Lázaro. Ah, ok. De Lázaro. Leí todo el capítulo a saber qué dijiste también. Y de ahí predicaste. Pero a partir de ahí, yo tenía 11 años, empecé a hablar sobre Dios. Y es algo que no me arrepiento. Pero mi tía tenía un papel bien importante porque si decíamos, si ella sentía que no era espiritual lo que estábamos hablando, mira, ¿por qué dijiste esto? ¿Esto no es del Espíritu Santo? O sea, ella analizaba bien todo lo que ustedes estaban. Sí, ella era como nuestra guía espiritual. Hacía bastante, nos ayudaba bastante. Y en esos grupos que hacíamos de relación familiares, fue que ella me decía, trae la guitarra que ella me dio, esa guitarra que era de mi abuelo, ¿verdad? Ok. Ella la tenía. Ah, ella fue la que te la entregó. Ella me la entregó a mí para que yo empezara a tocar. Y entonces, ella misma fue la que me dijo, trae, trae los cantos y empecemos a cantar. Y entonces, ella me ayudaba. Ella me ayudaba, me daba ánimo, me decía, se te escucha bonito, se te escucha bonito. Ya ves que tenés bonita voz. Entonces, fue un proceso bien difícil porque luego de tres años aproximadamente, no, creo que fue un año, un año después de que ella nos ayudara, que ella estuviera ahí pendiente de todo, ella fallece el 25 de diciembre del año 2012, ¿verdad? No, 2013. 2013. 2013, 25 de diciembre, nació en el Señor, ¿verdad? Celebrando el nacimiento de Jesús, pero ella lo celebró allá con él. Entonces, esa es nuestra fe porque ella siempre me decía, nada te separa del amor de Dios. Yo un día, antes de que muriera, fui a hacerle la limpieza a toda la casa. Sí. Fui a lavarle trapeado. Fui a lavarle la ruptura. ¿Estaba ella en casa o estaba hospitalizada? Ella estaba en casa, pero ya no podía. Ya no quiso hacerse quimioterapia, ¿verdad? Ya estaba solamente esperando, ya estaba solamente esperando, ¿verdad? Sí, ya los médicos ya habían, la habían desahuciado. Incluso ella, de hace años, hace tres años atrás, ella la habían desahuciado. Le dijeron que era una bomba de tiempo. Pero había seguido, pues, o sea. Ella tenía tres meses de vida a lo mucho tres meses. Que se hicieron tres años. Que se hicieron tres años y tres años bien vividos. Sí. Tres años en donde ella disfrutó. Tres años en donde el dolor, el cáncer desapareció. Pero ya fueron alrededor de los últimos tres meses en donde ella ya se postró en cama. Sí, fue más fuerte. Médicamente ya no había nada que hacer. Y era lo bonito, ¿verdad? Y eso es donde nace la alabanza. Que ella en el dolor, en la angustia, porque el cáncer es algo tan criminal, tan doloroso. Sí. Ella en el dolor, ella decía, nada. No hay nada, ni siquiera el dolor, ni siquiera la enfermedad me puede separar. Es algo que me dijo el día que yo fui a hacer la limpieza. Me agarró, me agarró de la mano y me dijo que nada te separe del amor de Dios. Lo único que te separa del amor de Dios es tu mente. Pero mientras hay vida, hay misericordia. Una vez muras, Dios se convierte en justicia. Fíjate que hasta se me pone la piel de gallina de escuchar esas palabras. Es que sí, era una persona muy sabia para nosotros. Y la verdad que el día que falleció, pues para nosotros fue algo triste, pues algo muy lamentable. Sí, sí, sí. Mira, y bueno, de esto que estamos hablando, me surge otra pregunta. Y Boris y Donovan nunca predicaron, ¿no? Ustedes no. Les decíamos, nosotros les decíamos a ellos que predicaban. No, 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 nunca, nunca, nunca nos surgió diferente a ellos, pues sintieron el llamado, el propósito. La verdad es que no, no, no. Fue más, lo sentimos más en el ámbito de la música. En la alabanza, sí, sí, sí. Y Donovan igual, ¿verdad? Donovan. Sí, igual, padre. Yo como estaba más pequeño que ellos todavía, entonces yo quizás no entendía muy bien lo que hacían o solo los escuchaba y los veía, pero sí, nunca me entendían. Ah, ok. Y aquí los deberías de poner a predicar vos ya. Ahorita que prediquen, padre. Ajá, ya para el servicio ya se puede, ya se dedican a la alabanza y ya luego se ponen a predicar. Claro, claro. Bueno, Ricky, ¿qué te parece si seguimos con otro canto, verdad? Claro, hay un canto que aún no lo hemos estrenado, nunca lo hemos cantado en vivo con la gente, pues, y esta es primera vez que lo vamos a cantar y queremos cantarlo de todo corazón porque se llama Sin Ti y es una alabanza que salió también de mi corazón. Ah, bueno, entonces en primicia para ustedes. En primicia, claro, claro. Tu amor por mí es tan grande que yo sé que siempre es ahí, dándome las fuerzas para poder seguir, no me abandones nunca, Dios, porque sin Ti la vida se me cae. Sin Ti, sin Ti, no puedo seguir, sin Ti, sin Ti, no quiero caminar, sin Ti, sin Ti hay mucha oscuridad. Necesito de tu mano, Dios, para continuar. Tu amor por mí y tu misericordia me sostiene hasta aquí, tú has sido fiel y yo te quiero seguir. Yo te quiero seguir, decirle al mundo entero que Tú vives en mí y Tuyo es mi corazón. Sin Ti, 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 no quiero caminar, sin Ti, sin Ti hay mucha oscuridad y necesito de tu mano, Dios, para continuar. Para continuar. Sin Ti, sin Ti, sin Ti, sin Ti, no puedo seguir, sin Ti, sin Ti, sin Ti, no quiero caminar, sin Ti, sin Ti, hay mucha oscuridad y necesito de tu amor. Un malo Dios para continuar, solo tú, solo tú. Aplausos porque tenemos la primicia, tenemos la primicia, ¿verdad? Así es. Qué bueno, gracias por esa primicia, Ricky. Claro que sí, padre. Volviendo un poquito al tema de los inicios de A Viva Tu Fuego, porque hemos ido como por etapas, pero volviendo un poquito a los inicios, ya nos contaban ustedes que habían venido sumándose por necesidad, ¿verdad? Como por necesidad, faltaba un guitarrista, faltaba un baterista, faltaba un bajista, y así fueron poquito a poquito, poquito a poquito. Pero lleguemos a ese 25 de agosto de 2019, me dijiste, ¿verdad? De 2019, sí. 25 de agosto de 2019. Ese día, bueno, ya ustedes habían venido sirviendo juntos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, antes no teníamos nombres, solo íbamos a los lugares que nos invitaban y decíamos Romanos 828 o Romanos 835. Así se llamaban, pero no oficialmente. No oficialmente, todavía no teníamos el nombre oficial, pero luego surgió A Viva Tu Fuego. Y cómo, pero entonces contanos, porque eso también sería importante. ¿Cómo fue o por qué fue que era antes Romanos 828? Esa costumbre se nos quedó de orar juntos. Entonces, fue un sentir espiritual y Dios nos habló a través de un hermano. Dios nos habló a través de un hermano y nos dijo, Dios, que nosotros avivábamos el fuego del Espíritu Santo. En las personas, en muchos de mis hijos, ustedes van a avivar el fuego del Espíritu Santo. Entonces, se me quedó aquello resonando y luego dijimos, ¿qué tal? Y le ponemos A Viva, A Viva el Fuego. No, mejor pongámosle A Viva tu Fuego, ¿verdad? Entonces, de ahí surge, a través de una oración fue que surgió ese nombre, padre. Entonces, ese día estaban ustedes en oración cuando decidieron ponerle el nombre A Viva tu Fuego. A Viva tu Fuego. Y de hecho, todavía estábamos como con inseguridades. Y entonces, pero dijimos, tenemos que crear ya la página oficial, ¿verdad? Instagram, Facebook y todo. Y le pusimos, pero no querían ponerle, ¿verdad? No queríamos ponerle A Viva tu Fuego porque nos daba como penita aquello de que no sabíamos cómo nos iba a aceptar la gente. Y nos importaba bastante la opinión de la gente porque así es uno de ese de pequeño. Estábamos empezando. Estábamos empezando. Entonces, yo recuerdo que estaba en la universidad en una clase cuando dije yo, no, es que esto tiene que ser ya, ni modo. ¿Cómo le ponemos, bichos? No, es que no le pongamos A Viva tu Fuego todavía. ATF, pongámosle. ¿Y quién era de los que más resistencia tenía a ponerle el nombre? No, es que yo creo que éramos todos, padre. Era como ese miedo a algo nuevo, a algo nuevo. O a brindarle algo nuevo a la gente y cómo iba a ser aceptado. Entonces, lo que hice fue, le pusimos Josué ATF. Ya que yo le he cantado, todos me dijeron, entre los bichos me dijeron, ¿por qué no le ponemos el nombre de Josué? Josué, vaya tu nombre. Es mi segundo nombre y lo había escogido como mi nombre artístico. De hecho, en Instagram así te encuentran. Así me pueden encontrar. No lo vamos a decir completo. Este, resulta que le pusimos Josué ATF y hace un fin de semana atrás, encontramos a un amigo que nos sigue desde que fue el primer día que creamos la página Josué ATF. Y me dice, ¿cómo estamos Josué ATF? Y ya me revolvió hace tres años. En todos estos servicios que han andado prestando ustedes de las Pascuas Juveniles y todo, ¿ahí se lo encontraron? Ahí nos lo encontramos, sí. ¿Qué onda Josué ATF? El primer evento que tuvimos fue, como vio a tu fuego, como nombre, como tal, fue el 8 de septiembre del año 2019. Nunca lo voy a olvidar porque fue en Ciudad Arce. Agosto, septiembre, al mes siguiente. Ajá, unos 15 días después de que le habíamos puesto nombre. Pero luego, cuando ya vimos que la gente nos aceptaba y era como aquel complejo que a veces a uno le alcanza como joven, que no tendría que haber padre. Pero Dios le ayuda a uno a ir transformando ese complejo en las cosas reales, ¿verdad? Y entonces, fue que le pusimos entonces a Viva tu Fuego. Mira, y bueno, este ha sido un camino, ¿verdad? Han venido recorriendo. Contemos, digamos, que ya desde 2019 ya son, digamos, la banda católica Viva tu Fuego. 2019, 20, 21, 22. Este año cumplen cuatro años con el favor de Dios. Primero Dios. De estar con ese nombre y de prestar servicio. Han ido caminando y mientras más han ido caminando, mientras más han ido avanzando, los servicios han sido mayores, más grandes. Ahora los conocen por aquí, los conocen por allá. Yo veo que los etiquetan ahí en sus redes sociales y comparten, etc. Entonces, pero en medio de todo este camino, yo quisiera hacerles una pregunta clave. Y quizá, se la voy a dejar la pregunta, nos deleitan con otro tema. Y al volver del tema, vamos a platicar sobre las respuestas de esta pregunta. Pero la pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes hoy es, si durante este tiempo ya como tal, como aviva tu fuego, han habido momentos en los que han querido tirar la toalla, momentos en los que han dicho, como que quizá mejor no, como que quizá mejor aquí nos detenemos, como que quizá mejor aquí nos quedamos. Porque eso es parte del camino del cristiano, pero nosotros lo vemos a ustedes tan llenos del espíritu, tan llenos de fuego, tan animosos, o sea, nos animan, que uno podría pensar, estos muchachos nunca han tenido ganas de tirar la toalla, ¿verdad? Pero eso es clave, pues, porque ahora que estamos llegando a muchos hermanos, entre ellos a muchos jóvenes seguramente, esto les puede servir a ellos en medio de sus crisis, en medio de sus… Entonces, ¿qué les parece si escuchamos otro tema y al volver conversamos sobre esa pregunta? Claro que sí. Este tema, padre, que queremos compartirles, también surge en un momento así, en el año 2018 también, luego de Un Nuevo Amor, a través de un hermano que se llama Carlos López, él empezó a escribir la canción, luego la terminé yo, la canción… O sea, él te la dejó empezada. Él me la dejó empezada y así, pues, nos compramos nosotros el derecho, ¿verdad? Ah, ok, ok. Obviamente, del coro y de la primera estrofa. Luego ya le agregué todo lo que es de la canción. Ah, ok. Entonces, recordamos ese momento también en el que el amor de Dios ha sido ese punto clave para que nosotros no desistamos y por eso queremos compartirlo con todos ustedes de una experiencia. Este, más que todo, no es un canto como tal o para decirle a la gente, mire, escuchen nuestro canto, se llama Más Dulce que la Miel. No, sino que es una experiencia con Dios que cuando, a usted incluso le ha pasado, padre, que por muy cansado que a veces uno esté, pero estar en la presencia de Dios, a veces uno quiere más, uno quiere más y quiere más y quiere más. Entonces, eso es lo que uno experimenta. Que no se acabe, hagamos tres chozas. Exacto, lo que decía, lo que le dijo Pedro, ¿verdad? Hagamos tres chozas, señor. No quería salirse de ahí, a mí me ha pasado, lo he experimentado en el amor de Dios y es algo que está plasmado en la canción. Así que vamos a cantarlo. Adelante, Ricky. Quiero navegar en el río de Dios. Y ahora que estoy contigo, todo marcha bien. Y tu amor es más dulce que la miel y como ya lo probé, yo quiero más, yo quiero más, le decimos al Señor. Y tu amor es más dulce que la miel y como ya lo probé, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Marcaste mi corazón con tu amor. Tu amor es más dulce que mi corazón. Tu amor es más dulce que mi corazón. Y como ya lo probé, yo quiero más, yo quiero más. 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 Yo quiero más, queremos más, queremos más de tu amor. Enamorándonos con tu amor. Enamorándonos con tu amor. Oh, Señor. Oh, Señor. Tú me marcaste con tu amor. Y hoy lo quiero recibir una vez más. Tu amor es más dulce que la miel y como ya lo probé, yo quiero más, yo quiero más. Tu amor es más dulce que la miel y como ya lo probé, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. De tu presencia quiero más De tu amor yo quiero más Oh Jesús Ven en nuestro auxilio Y envuélvenos en tus brazos de amor Y envuélvenos en tu amor Te necesitamos El día que tú me encontraste Venciste un nuevo ser Gracias Señor Gracias Señor por tenernos aquí Tú nos has rescatado De lo más profundo y lo vil De lo más oscuro nos rescataste No te olvidaste de nosotros Señor No te has olvidado Cada oración que hemos hecho No me has abandonado Oh papá Yo te necesito Necesito tus palabras Necesito que me abraces Necesito que me arrulles Muy bien esto Ricky es parte también de sus propias De sus propias composiciones Antes de que hablemos de lo que De la pregunta que les dejé Yo quisiera preguntarles Cuando ustedes Lo que ustedes han compuesto Lo que es propio de ustedes Quien lo compone Lo componen entre todos Lo compone vos Algunos te dan Algunas O sea Como Quien lo compone Como lo van componiendo Si efectivamente A veces surgen ideas Ellos me la comparten Y pues yo trabajo La letra Los acordes Y toda la cuestión De lo de la música Las ideas me imagino Que van surgiendo De las experiencias Que cada uno va teniendo Exacto Y eso es lo que yo me baso Al momento de escribir Porque por ejemplo La última canción Que hemos escrito En la que anteriormente cantamos Que se llama Sin ti Sin ti Este canto Necesitábamos hacer algo Nosotros algo vintage Algo un poquito Retrocediendo al pasado Y decía yo Necesitábamos hacer algo así Pero sobre qué Y yo digo Sin ti Sin Dios Yo no puedo vivir Entonces tengo que hacer algo Relacionado a que sin Dios Dios es mi Mi motivo por existir Entonces Empecé a escribir Y ya rápido Se las mando a ellos He escrito un sin fin De canciones Pero si ellos no las aprueban Es como que no Se queda ahí archivado Ajá Se queda archivada Se queda archivada Sí Ya después Vamos a revisar Y entonces vamos a Vamos a ver En posponerse Entonces Pero este canto Desde que se los mandé Les encantó Entonces ya es algo Es un indicio Si a ellos les encanta Entonces les va a encantar A la gente también ¿Verdad? Entonces Es así como trabajamos Nuestras letras Muy bien Ricky No felicidades ¿Verdad? Porque están haciendo Un enorme trabajo De evangelización Un enorme trabajo De llevar a otros La buena noticia A través De la música ¿Verdad? De las alabanzas Ricky ahora sí Cuéntenos un poquito Esta cuestión Quizá como para ir Aterrizando Esta experiencia De ustedes Y pensando un poco ¿Verdad? Es decir Esta pregunta ¿Ha habido momentos En los que se han desanimado En los que han querido Tirar la toalla Y aprovechar Quizá A lanzarle Un mensaje A la juventud Quizá sobre todo Digamos que Yo creo que a todos Porque a todos Nos pasa que en algún momento Queremos tirar la toalla Pero sobre todo Quizá pensando En los jóvenes ¿Qué hacer Cuando dan ganas De tirar la toalla? O sea Cuéntenos un poquito Así Digamos brevemente Esas experiencias Que han tenido Si es que les han dado Ganas de tirar la toalla O no Yo hace un par de años Me invitaron A un restaurante A comer Y decía En la entrada Ahí ponen En un pizarrón Frases Todos los días La cambian Y el día que yo fui Me recuerdo O sea Esa frase Me dejó impactado Y decía Si vas a tirar la toalla Que sea solamente En la playa ¿Verdad? No en la vida cotidiana No en el seguimiento De Jesús Pienso yo ¿Verdad? Sino que sea solamente En la playa Entonces Cuéntenos un poquito Quizá comencemos Por aquí Por vos Y de ahí nos van contando Si han tenido Como ese Ganas de tirar la toalla Sí Claro que sí Y no estamos muy lejos De eso Porque incluso Este fin de semana Se nos mojó todo el equipo Antes de iniciar el evento Toda la gente salió corriendo Se refugió en la parroquia Y nosotros estábamos Súper tristes Y dije yo La verdad Que no hay necesidad De hacer esto O sea Nos cansamos tanto En subir las cosas Manejar Llegar al lugar Bajar las cosas Instalar Probar Ver que todo Quede bien Andamos todos chico Luego tenemos que cambiarnos Limpiarnos Y luego se ponen El uniforme El uniforme A viva tu fuego A viva tu fuego No me la han dado Todavía Ya la vamos a dar Ya se la vamos a dar Y no me vayas a decir Se la voy a vender Eso me iba a decir Deme 5 pesos Pero vaya Fue algo que dije yo Que necesidad tenemos De andar quitándonos la vida Puedo estar dormido En mi casa Porque era vigilia Puedo estar dormido En mi casa Acostado Y digo yo No pero es que la verdad Que esto es lo que yo Lo que me da vida Pues esto es lo que yo Estoy dispuesto a hacer Durante toda mi vida Y yo le diga Señor Señor prometo darte Entregarte mi vida Mis años de juventud Te los entrego a ti Entonces A mi me pasa mucho Eso de querer tirar la toalla A veces Porque no nos ponemos de acuerdo A veces Porque cada quien tiene sus ideas Y eso es lo bonito de nosotros Que siempre nos peleamos Horrible padre O sea nos peleamos Y es que vos Y no parece que se peleen Y es que vos Mira hay que no se que Hay que no se cuando Pero al ratito Al ratito Ni cinco minutos han pasado Pásame eso por favor Ah boy Está bueno Se nos ha pasado Ya se olvidó Es lo bueno Porque somos como hermanitos Que los hermanos Se pelean por todo Pero al ratito Ya están jugando play Juntos en la casa Y haciendo todo eso Así somos nosotros Ustedes juegan play Ricky Jugamos play Son fanáticos Jugamos play Y hacemos retos de fútbol Sí Sí pero Pero sí A veces Como cuando no nos vamos Poner de acuerdo Digo yo Bueno O a veces que me pongo A pensar en el futuro Digo yo Y si esto se termina Y si esto se acaba Entonces a veces digo yo Y te desanimas Tengo ganas de tirar la toalla Pero a veces La confianza que yo tengo En Dios Es que todos los días Yo estoy esperando algo nuevo Estoy esperando Darle algo nuevo a Dios Y estoy esperando Que Dios me dé algo nuevo Trato de dejarte sorprender Cada día Exacto Todos los días Me levanto Y nomás abro los ojos Y este día ¿Qué me espera? Yo sé que Dios va a hacer algo Dios va a hacer algo Dios va a hacer algo En nosotros En nuestras vidas Y eso es lo que a mí me motiva Y lo que me mantiene Siempre dispuesto Porque la gente me dice ¿Cómo hacer para hacer tantos videos? Para subir todos los días Para estar actualizando tus redes Yo digo Es algo que uno tiene que darse ánimo Uno propio Y subirse en la voladora Como dicen Uno propio Y esa mismo Ahí mismo Como Dios le habla a uno En tu mente Si uno dice Bueno yo sé que puedo Dios está conmigo Entonces Dios en mismo momento Te habla y nos dice Yo estoy contigo Y no temas ¿Verdad? Así que esa es mi experiencia Padre Es que sucede una cosa también Que claro Todos estamos jóvenes Yo creo que eso ha pasado por eso Y estamos en una etapa En donde ¿Qué dice la gente? Ahorita es la edad Para que vos estudies Para que vos se prepares Para que vos le dediques tiempo A vos mismo Porque en un futuro Conseguir un buen trabajo Solo pasas metido en eso Ajá Exacto Entonces Claro Este ministerio Este proyecto Es algo que consume mucho tiempo Sí claro Consume tiempo Consume esfuerzo Entonces tienen que ensayar Tienen que prepararse Y sobre todo también Consume dinero Sí Nosotros tenemos En negocio propio Trabajamos Y Dios sabe de que Gran parte de todos Nuestros ingresos Van para ese proyecto Sí Entonces uno se pone a pensar Pucha que yo estoy estudiando ¿Cuándo le voy a dedicar tiempo Bien a mi preparación profesional? O sea y de mi bolsa No va como para lujos Para cosas Sino que de mi bolsa Va para servirle al Señor Para servirle a Dios Exacto Entonces uno se pone a pensar eso Y entra el desánimo Y entran aquellos Pucha que yo me apetece Estar haciendo eso Ya hubiera conseguido un trabajo En el desánimo Vienen las tentaciones Exacto Exacto Entonces claro Dice la gente Tienes que ponerte las pilas ahorita Porque si no lo haces ahorita No lo vas a hacer nunca Entonces está como eso Por un lado Nuestro crecimiento profesional Por así decirlo Y por otro lado El proyecto Que consume mucho Sin embargo Hemos sido testigos De que cuando uno Le dedica el tiempo Que se merece Y se lo dedica Bien merecido a Dios Dios se encarga De lo demás Y muchas bendiciones Materiales Físicas Familiares Todo tipo de bendiciones Dios las ha puesto así Entonces eso mismo A los jóvenes Que se encuentran En esta misma situación Que son líderes de parroquia Que son líderes de comunidades Que son líderes de coros Y que a lo mejor En la familia les dicen Exacto Y por qué haces tanto Por qué haces tanto eso Por qué no te pones A estudiar Por qué no vas a una fiesta Por qué no Exacto Lo mismo Pasó un fin de semana Con tus amigos Este es bien aburrido Y a veces Eso llega ahí Entonces Yo sé que muchas personas Se encuentran en la situación En la que nosotros nos encontramos Y es ahí En donde se cumple La palabra de Dios Que Dios no se queda Con los brazos cruzados Dice la Biblia Dios ha preparado Para los que le aman Cosas que no ha ido Visto Y ni siquiera ha imaginado Ahí está Le salió el predicador Mira Le salió el predicador El predicador Ya ves Sí, sí, sí Él es como la parte espiritual Y la parte de inteligencia De la banda Nosotros aportamos las ideas Pero quien lo aprueba todo Es Diego Y es como A veces cuando hago un video Primero se lo enseño a él Y le digo Diego, eso está bien Si él siente Que está fluyendo Algo que puede ayudar A los hermanos Pues entonces lo subo Y él me lo dice Y si no No, hombre ¿Qué está haciendo? No suba eso Entonces ya me desanimo Los bloopers Los bloopers me gustan Bastante Tenemos varios Verdad Está bien Ah bueno No, esa parte es importante ¿Verdad? Porque yo creo que Pues sí, eso va surgiendo En el camino ¿Verdad? Va surgiendo ¿Vos, Boris? ¿Has experimentado esas? Sí, sí Creo que personalmente Cada quien En su vida privada En su relación Que tiene con Dios Muchas veces se cuestiona Estaré Estaré De verdad Entregándole El trabajo Que Dios se merece Muchas veces Pasamos por eso Somos jóvenes La mente Nos juega En diferentes Formas Diferentes sentidos Y las tentaciones Vienen de acuerdo A las edades ¿Verdad? Sí, sí, sí Pero tratamos De estar ahí Siempre en la lucha Siempre de permanecer De estar Ofreciéndole Lo mejor A Dios Pues Y a las personas También Que son las que Las que nos contratan O las que llegan A los eventos Las que nos Nos escribe Que quieren unas palabras De aliento Y todo Sí Ah, ok Muy bien Donovan Sí, padre Como Bueno En mi experiencia También ¿Verdad? En mi Muchas veces Nos preguntamos De que si De verdad Lo que estamos Haciendo Este Puede llegar A agradar a Dios O si de verdad Lo estamos haciendo De corazón Será A lo mejor Dicen ustedes ¿Será algo Que son mis ideas O será que es algo Que viene de Dios? Exacto, sí Y pues muchas veces Verdad El estrés De universidad El estrés De trabajo O estrés mismo Que nosotros cargamos Hoy no Mejor no Hoy no No vamos a hacer esto O Así como Así como existe El estancamiento espiritual Está el estancamiento Musical Sí Que muchas veces Nosotros Verdad Nos encontramos Sin ideas Hacemos algo Verdad Y le invertimos El tiempo El dinero Pero de último Quizás No sé Dios o quizás El diablo Pero también No nos parece Y tiramos la toalla Entonces Muchas veces También eso Afecta también Nuestra relación Con Dios Nuestra relación Con los demás También Nos enojamos A veces De que Pues sí Esto no sigue Mis ideas Verdad O Muchas veces Así Pero Siempre Pensando En que Puede llegar Al corazón De esa persona Verdad Lo que estamos Haciendo Y puede llegar A agradar a Dios También Pues qué bueno De verdad Muchachos Yo los animo Verdad A título personal Ustedes saben Que le guardo Mucho cariño Mucha admiración Verdad Este Desde que nos Conocimos Bueno El primero que Conocí Fue a Fue a Ricky Este Ya que yo le digo Luego Es que me causó gracia Porque con la guitarra Que comenzó Y la guitarra Que ahora trae Gran cambio Así ahora parece Juanes Entonces Este Me causó gracia Pero Es Es lindo Mira yo creo que Este 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 live session Nos ha servido Primero como para que Ustedes vuelvan a sus raíces Exacto Verdad Y que vuelvan también Al primer amor O sea Que recuerden Cómo fue surgiendo Todo esto Y nos han enseñado A todos Nos han compartido A todos Hoy Esta parte Que es lo que Jesús dice Jesús dice Que el reino De Dios Se parece A una semilla De mostaza Que puede parecer La más insignificante De todas Cómo empezaron Con Ricky Que tuvo la guitarra Más fea del mundo Verdad Y que ahora Está sirviéndole Al Señor No solo Sino con su familia Con sus hermanos Con sus primos Que son su comunidad Verdad Entonces Yo de verdad Quiero agradecerles El que hayan Nos hayan permitido Conocerles Un poco más Compartir Que nos hayan Que nos hayan Abierto el corazón Porque al final de cuentas De eso se trata Es decir Conocerlos Es que ustedes Hayan abierto Su corazón Y nos hayan Compartido hoy Tantas cosas bonitas De lo que Dios Ha venido haciendo En ustedes De cómo Dios Ha venido Caminando con ustedes Pero así es que Yo creo Sin duda alguna Que esto es una Esto es un ejemplo Para muchos jóvenes Que a lo mejor Están Están En 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 esa En esa disyuntiva De no saber Le sirvo al Señor No le sirvo Lo sigo No le sigo Valdrá la pena Esto no valdrá La pena Yo creo Que estos muchachos Nos enseñan hoy Que Esto vale la pena No solo vale la pena Vale la vida No es Algo que vaya A A dar sus frutos De hoy para mañana Sino que es algo Que requiere esfuerzo Que requiere dedicación Pero sobre todo Que requiere amor El amor que ustedes Le han puesto A este proyecto Verá Entonces Ánimo Queridos muchachos Verá Querido Ricky Donovan Diego Boris Fabricio Abelardo Verá Que bueno Fabricio y Abelardo Que no están ahora Pero de verdad Yo los animo A que sigan adelante Muchas gracias Padre Y sigan dándole Lo mejor Del Señor Lo mejor De ustedes Al Señor De eso Si hay algo De lo que uno No se arrepiente Es justamente De eso De darle De darle Lo mejor Al Señor Yo a veces También He experimentado Ese De querer tirar La toalla En algún momento De mi vida En algunos momentos De mi vida Pero sé Que esto vale La vida Vale la pena Y si hay algo De lo que no me arrepiento Es de seguir al Señor De servir al Señor Y de estar con el Señor Así es que muchachos A Viva Tu Fuego Tenemos para rato Sigan adelante Sigan poniéndose En manos del Señor Nosotros los seguiremos Poniendo a ustedes En las manos del Señor Para que Él los conserve Para que Él los mantenga Para que puedan ir Hacia adelante Para que puedan darle Lo mejor al Señor Y que sigan Siendo testimonio Verdad Síganos Acompañando En ese día a día En las redes sociales Esas palabritas Esos consejos Esas experiencias Que ustedes nos van compartiendo Sin duda alguna Son de crecimiento Aumentan nuestra fe Aumentan nuestra esperanza Y nos ayudan A seguir a Jesús Así es que Gracias muchachos Ánimo No sé si quisieras Decir algo Gracias Como no Claro que sí Agradecer a Lumen Verdad Por la oportunidad Desde que Aurelio Pues nos dijo Nosotros Para nosotros Fue una bendición Porque yo también Desde pequeño Veía el trabajo El proyecto de Lumen Y era algo que No me esperaba Nunca estar por acá Y mire ahora Se nos ha concedido Gracias a Dios Desde que me llamó Fue una bendición Y me dijo después Vas a compartir Con el Padre Julio No Estamos en familia Dije yo Así que Mejor todavía Dije yo Así que Padre gracias Porque usted Nos hace sentir En familia Siempre que vamos A un lugar Y lo encontramos ahí Y hemos tenido La oportunidad De compartir Una hora En algún evento Alguna misa También Siempre Encontramos en ustedes Esperanza Esa alegría Que nos motiva A seguir A continuar Sabemos que tenemos Un amigo sacerdote Que podemos contar Con usted En cualquier momento Así que Les agradezco Pues agradecerle A todas las personas Que han visto Este contenido También Porque esperamos Que les pueda ayudar Y les pueda servir De ejemplo Para que puedan Continuar con sus vidas En lo espiritual En lo material Pero De lo que sí Les quiero decir Y que estoy seguro Es que entregarle Mi juventud a Dios Ha sido lo mejor Que me ha Que me ha podido Pasar en la vida Pues ánimo A seguir adelante Y a todos Verdad Muchas bendiciones Muchas bendiciones Que el Señor Nos ayude Que el Señor Vaya adelante De nosotros Que el Señor Nos anime Que el Señor Nos aliente Que el Señor Nos abrace Bendiciones a todos Y Aviva tu fuego Que siga adelante Amén Y será Llena la tierra De su gloria Se cumplirá Como las aguas Cubren la mar Como Como las aguas Cubren la mar Como las aguas Cubren la mar Cubren la mar FacSet en ganas olla Esperemos simplemente Espere en ganas Cubren la mar Cubren la mar Tunñe la mar Cubren la mar sol 주말라 ¡Gracias! ¡Gracias!